Ante una propuesta de inversión y de crecimiento de la empresa para ampliar las líneas de producción y para también la incorporación de gente, mano de obra, de generar trabajo genuino. Y ante la propuesta que se hicieron el gobernador se interesó en el marco de la crisis que hay en distintos sectores, de lo complejo que está la actividad económica debido a la situación de pandemia que estamos viviendo. Esto para nosotros es muy importante y nos genera un sano orgullo que una empresa entrerriana con capitales genuinos, entrerriano que vende e ingresa divisas de todo el país y también del exterior a nuestra provincia, tome esta decisión en estos tiempos difíciles de invertir, en desarrollar nuevas líneas, en ampliar su capacidad de trabajo, en ampliar sus ventas, en incorporar personal. El gobernador escuchó la propuesta, los empresarios solicitaron algún tipo de acompañamiento y de ayuda a nivel provincial. El gobernador se comprometió que en el marco de la ley de promoción industrial o evaluar algún otro tipo de herramienta o de las distintas líneas de financiamiento que se puedan trabajar para que ayude en esta inversión importante y en esta decisión importante que están tomando para nuestra economía, para nuestra región. Gracias. 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 Gracias.